¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo sea por sobrevivir Y pues bueno Por aquí deben de estar los venados que corrí hace rato ¿Quién sabe? Si están por aquí o no Ok Va a seguir tirando árboles, banda Porque Ya me he tardado bastante con lo de los skills Necesitamos subirlos A full, 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 full Va, vea, vea Aquí está el venado Vérenlo, ahí va corriendo Mucho venado cagado ¡Muévete, puto! Upsi, creo que lo manté ¡Ja, ja! ¡Upsi! Se ve bien raro todo esto, pelón Se dan carne El problema de la carne es que ocupa cuatro espacios Y el pinche cuero Ocupa una, o sea, no seas mamón Debería ser al revés, güey Aquí está el otro venado al lado De hecho No lo había visto Ya, muérete A ver, vamos a ver cuánto... Bueno, vamos a matar estos dos árboles más Y ya, ¿no? ¿Esto qué? ¿Esto es la granja? No, este es Everett Esta es la ciudadcita Hay que tener cuidado de no acercarnos mucho Puesto que sigue el full moon, vea Sigue el full moon Y vean, ya tenemos todo bien pelonachas Bien pinche pelón todo, carnal Y no se ha respawnido a ningún árbol Eso se me hace aún más raro Bueno, en fin Vamos a skills Y aquí ya me subo el de 50 Y ya tengo el logro desbloqueado Defensa, muy bien Vamos a haling Cuesta 70 Y listo Me los voy a subir todos, güey Tengo 38 Me alcanzo por uno de 30 Y uno de 20 ¿En agricultura o pesca? Pues agricultura, yo creo ¿Mmm? 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 Creo que los de aquí, ¿no? ¿Hacia dónde va la...? Ah, ya va a amanecer Chido, güey Hombre, qué buena onda Bueno, entre comillas, ¿no? Miren Así se ve Cómo va amaneciendo No mames, parece Que tengo la cabeza roja, güey Pero no es así No lo es Ni más Nunca lo será Ok, por ahí está Nuestra casa, creo A ver Sí Por ahí está nuestro cantón Ahorita vamos A ver cómo vamos con los skills 32 32 y 6, 38, ¿no? Dice que no se había caído Poin, poin Tronquitos ¡Ah! Qué cagado se vio eso, eh Como que me iba a matar el tronco Y brincó por una roca Salió volando Vamos a tirar todos estos Ok Ya casi Ya casi Eso se ve bien Ya casi no tenemos que sufrir Por el full moon Ok Y vamos a ver cómo va este pedo Pues 2, 3, ¿no? Vamos a quitar esos de allá de una vez Ya que andamos aquí, ¿no? Y aquí andamos Y aquí andamos Dejan ver Ok No, ¿con cuál es el de los skills? Con el U Bueno, aquí ya me puedo subir Cooking a full Fishing Y me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rayitas Para tener todos los skills A full, banda A full Creo que si nos dedicamos En corto a hacer esto Llenamos todos Nuestras habilidades Y nos hacemos un super Superviviente, ¿eh? Super, superviviente Más super que Superman Más super que Galactus Más super que el super De los superhéroes Más super Superhéroes Mira, todavía se ve algo oscuro ¿A esta madre le puedes poner la letra T? Para ver Ah, no Que le pudieras poner lámpara Estaría bien cagado Fuera, abajo ¿Qué pedo? Ahí está Pues más o menos Ya hay un poco más de luz Ahorita que haya bien luz Ya Ya quitamos la visión nocturna ¿No? Que es bien molesta La neta Ya volteé a otro lado Y todo lo veo Naranja Güey Rojo Y... Cuanta madre, güey De tanto estar viendo Verde luminoso Porque tígame la retina ¿Ah? Yo creo que ya Ya Hombre, sí, sí cambió Bien chido Tengo la granja al lado No sabía Bueno, vamos a los skills Apenas tengo 102 Chale, güey Mecánica Experiencia 32 Los mínimos que tengo son de 40, güey Fuck Sobrevivimos al full moon Salando arbolitos Oh, que vayas Estas vayas te alucinan bien chido Miren, les voy a enseñar ahorita ¿Dónde está el cooking? Aquí está el cooking Necesito otra para comer Para hacer la puré Ahorita me la como No, mami Bueno, ahorita no Después les enseño Porque chale, güey La primera vez que me la comí aquí Dije Pues me va a pasar como en el untorno anterior Seguramente, ¿no? Que veía todo de colores Y la madre, güey Dije No, pues no Está peor Es más Para no perder tiempo Me la voy a tragar ahorita Vean Chéquense Miren que paisaje tan hermoso Y bello se ve Pues ahora vean Cómo se ve con esto, güey ¿What? No me pasó nada No me pasó nada Creo que me comí Las que no eran indicadas Eran estas Ahora sí Vean el paisaje hermoso Y bellísimo Que esto se va a poner mejor ¿Qué loco? No me pasó nada Bueno, la primera Les comento La primera vez Veía todo rojo No se ve nada Más que todo rojo Es porque alucinas Tienes delirios de grandosidad En tu pinche mundo Todo bien precioso Como caso crezco, güey ¡Órale, güey! Estaba pensando En ir otra vez a algún Ya se me hubiera spawneado otra cosa Y ahorita no tenemos Muchas balas Ni la madre Entonces yo creo que Sí estaría padre ¿No? Ir al guns Que está ¿Dónde está el guns? ¿No había guns aquí? Sí, es este Qué pendejo Es este de aquí, güey Ven a tu mouser Ven a tu mouser Ven a tu mouser Ay, ¿es en serio? ¡Pum! ¡Pum! ¡Uy, güey! ¿Qué pedo? ¿Vieron? Como que se estaba arrasando Raro Pero no Más bien rebotó el güey Se vio bien raro No mames No me sirve Podría ser Colt No sé si me sirve Igual, güey No creo que me sirva Ahí sé que acabo de agarrar La verdad Ya vámonos No estoy aquí A lo pendejo, güey No ¿Es para acá? ¿Es en serio? ¿Es para acá? Sí Es para acá Van de Uris Vámonos 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 Miren que este Esta mira telescópica Blanca, güey Para acabarle de cagar No me gusta No me gusta Nada Está todo pelón de árboles, güey Que no se respondió ninguno Lo que pasa Es que Se van a volver a respondear Cuando me salga De mi servidor personal Que es este O sea De mi misma computadora Y cuando me vuelva a meter Ya deben de estar Eso es lo que va a pasar, güey Inconcrito Ay, a ver, venme ¿Puedes cambiar de vista? Qué loco Qué loco, güey Qué loco, güey Eh Iba a comer Pero Ahorita no hace tanta falta Como está todo pelón ahí Uno podría decir fácilmente No se ha renderizado nada Pero es todo esto Y eso de ahí, güey Es una exageración, ¿no? Tengo 100 50 60 Bueno Pero es nada Y miren Ya me falta bien poquito Para rellenar todos los skills Yo creo que eso ya lo dejaremos Para el siguiente capítulo, ¿no? Todavía no se nos acaba este No se preocupen Pero sí Para el siguiente capítulo Ya lo dejaremos Pinche maño De traer las Armas afuera, güey Por este tipo de cositas ¿Va? Ahí está El otro Hasta atrás Oh, qué le chingada No sé ni para qué traigo Las armas afuera Si todo más Oh, sí la podía cargar Qué loco Caja de balas Caja de balas Caja de balas A ver, espérenme ¿Con cuál era? ¿Con T? No era con T Con Y No mames ¿Es en serio? Ahí le quedaba uno No sé Mamón Listo, güey No Ametralladora ¿Qué hay ahí adentro? Chaleco Ya llegamos a casa Desde aquí veo La grúa Que se me hace raro Que antes Yo he pasado Por este camino A esta distancia Y desde aquí No se ve la grúa No tengo idea Porque ahora sí Vámonos por el puente Ahora a ver Qué pedo No, ¿saben qué? Que no No es cierto No es cierto ¿De qué lado llegué, güey? Chinga Si llegué De un buen lado No No, ya ni sé, güey Muere, tipo de la 50 No, no llegué Del mismo lado Que siempre llego, güey Porque pensé Que iba a llegar Del lado Donde están Los bomberinis Los bomberos Y de ese lado También está La estación De policía, güey Y hay balas Pero pues no No, yo del mismo lado Una pistola Es la Colt Uy, güey Quedaste un poquito Chueco, carnal Pobres zombies Chale A ver si me dan pena Estos güeyes Moco, güey Tú también quedas Un poquito Chueco Pero poquito No te preocupes No te preocupes Venme Oh, entonces Sí, güey No cabe Fuck A ver Dios Hola Aquí está el grandote ¿Ya escucharon? Aquí está abajo el grandote Aquí está abajo el grandote No seas mamón No sé si lo puedo matar, güey Ahí está Ahí está Y está al lado Me lleva la chingada Tengo flash Tengo flash Espérenme ¿Saben qué? Vamos a matar primero A los culeros que están por aquí Para que no tenga problemas ¿Saben lo que es esta arma? No mames Es una torretita Ay, casi no tengo gameplay Ya Para seguirle No seas mamón Es una torretita esa madre, güey A ver Vamos a matar a este tío Al tío del tío Boom Ahorita no tengo pedos por balas Acabo de agarrar una caja de balas Así que Ahorita no hay tanto pedo No seas mamón Y justamente abajo Imagínense Si me hubiera ido por abajo Y no me hubiera dado cuenta Ahorita estaría muerto Ok Tranquilo Vamos a sacar una flare Que seguramente es la única que traigo La vamos a tirar por aquí A huevo De que no mames No la vio No la vio No Yo creo que sería mejor Unas pinches granadas primero No mames No mames Chinga tu Bueno A huevo No mames, güey Lleva tres Cuatro Cinco No se mueve de ahí Porque el sonido Lo atrae No mames Se me acaben mis granadas Vite a la mía Vamos a probar La nueva sniper Con este hijo De la chingada Vamos a ver Qué pedo Va a venir a seguirme Suena bien macho en esta Y si Va a querer darse la vuelta Este culero Creo que se acabaron Tanto desgastadero de balas Para que me diera más Ya chingoso madre Mamen Me bajé uno de vida No seas mamón Vamos a ver si me dejó algo Muy pinche rata de mierda Una granada Ace clip Que son los que tiré hace rato No sé por qué siguen ahí La meta Qué poca madre No Ah sí, sí Dejó Sí, dejó Chido Ese ya no Porque ese ya lo tenía A ver Ok A huevo ¿Qué otra cosa? Hay que dejar algo Hay que dejar algo Militar Supresor No, gracias No seas mamón Güey, neta Cómo dura ese cabrón No sé qué otra cosa agarré Pero agarré otra cosa Eso es un güey, ¿no? Pues no No era un güey Quién sabe Pero eso parece un güey Desde lejos No mames Cómo duran esos Cabrones, güey Bueno, ya lo encontramos No nos dio mucho Ah, pero Peor es nada Peor es nada Eso sí se los aseguro Este Vamos a seguir poniendo Barricadas Que traigo un chingo Güey Ay, a ver Ay, no seas mamón Güey Y arriba está La super ametralladora Bien pinche Pro HD 10 mil No mames Bueno Algo es algo Eh, voy a dejar un cierto espacio Estaba pensando Para poderme meter, güey Porque si no Como putas Me voy a meter, güey Oh, que la verga No Mames Vamos a enrejar Lo chido Este pedo No voy a dejar Ni espacios, güey Ahorita me había dado Se ve bien Se ve bien Este pedo Este es el espacio Que voy a dejar de emergencia Para pasar En corto Ok Como era de esperanza No hay ni madres Más spawneado Ay, güey Ese cabrón Neta Como Gastrable Y se gasta Las balas Con este güey Bien chido Y hay veces Que te da nada Y hay veces Que te da mucho Como ahorita Ok Ya te vi Ah, justamente Le apunté La cabeza Sin querer Ya no veo Nadie Hasta allá Güey Huevo No, hombre No seas mamón Se agarró Ya que se metió El vergazo Güey A ver si se la mamó ¿Qué es esto? Láser táctico Estaba pensando En tirar ya Esta madre Porque no tengo El cartucho De estas madres Y nada Me está generando Espacio Nada más Saben que Le voy a quitar El de la mira Para ver la distancia Porque puede que me sirva Después Pues sí Y ahora Sería esto Acá Y Y Y Lo vamos a convertir A metales Pum A la goma Ya no existe No, mames Tengo un chingo De metales Cabern Cabernal Dios Si tengo un chingo Porque no es como en Minecraft Que se apilan las cosas Creo que sería Mucho más sencillo Todo Si fuese Así Güey O de hecho Por eso lo hicieron así Para que no fuera tan sencillo ¿Va? Qué buen punto ¿Qué más falta? Aquí hay otra De estas madres Arriba Tengo un chingo De cartuchos Sin nada Granadas Al azar Y a lo pendejo Tengo tres Bueno No hay pedo ¿Vieron cuántas granadas Se tragó el hijo De la chingada? No seas mamón Güey Sí duró un chingo Güey Ese no lo había visto La neta Nada más apunté Para ver si había zombies Chingas Y uno Así Pensé que era un bote De basura Güey No seas mamón Ya matamos A grandulón De nuevo No sé Si Se te vayan haciendo Las oleadas De los zombies Estos ¿Cómo se llama? De full moon Más cabronas Cada vez que matas Esos güeyes O ¿Cómo está la cosa? No sé Tenía ganas de ir A la estación De policía Pero vamos Al cantón Sí Creo que Armé mal Este pedo Muy mal Debería haberlo Pensado mejor Güey Y vean Ya tengo Un chingo De espacio Ahora sí Podemos hacer En el siguiente Capítulo Nuestra caña De pescar Que es con Estas madres Podemos hacer También Este ¿Cómo se llama? Miren Son palitos Son puros palitos El arco No lo voy a hacer Porque necesitas Las flechas Y es un desmadre De aquellos Esto es para La pierna Cuando te la rompes Las barras de metal No sé para qué sirven Este La cantinflora O bueno Esta La lata vacía O sea La puedo hacer Pero te da una madre Que dice Silenciador Pero es como Un silenciador Para Para auto Para auto Este metal Shit Tengo ganas De hacerlo Vamos a hacerlo De una vez ¿No? La puedo volver A convertir O sea No hay tanto pedo Ok Balas 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 Y ya se me acabaron Gan 17 Otra vez Digo otra vez Porque otra vez Tengo muy pocas ¿Qué es esto? Vault door ¿Qué es esto? Vault Door Puerta Es como una escotilla Esto es una escotilla Ok No sé cómo ¿Para qué sirve Una escotilla aquí? Escaleras ¿Qué es esto? Escotilla Para poder cerrar Órale Güey Qué loco A la antorcha Güey Necesitamos hacer Otra antorcha Acuérdense Acuérdense Perdón No cargan nada Allá Ok Esto es para hacer Tu casa de metal Ok ¿Qué es esto? Hasta abajo Es una ventana Entonces ¿Qué son las de acá arriba? Güey Metal hall Oya de metal No sé Metal garage Metal doorway Es para poner la puerta Ok Pues bueno Vámonos para arriba Banda Que no quiero que me agarren Los zombies En la siguiente En el siguiente Gameplay Va Está muy cool Ahí Que tardarán Los pinches zombies Ahí Güey Bueno Ya necesitamos Otra antorcha Güey Espérenme Espérenme Antes de irnos Vamos a ver Mecánica No sé Si se acuerdan Aquí en los skills Ya nos habíamos subido Mecánica O sea Ya nos falta Bien poquito La mecánica La mini ametralladora Pues ni pedo No la vamos a agarrar Ahí sigue O la agarramos Chingas madre Yolo Pinche saltote Vieron como Cae hasta como Más suave Se debe A que tengo El parkour Acá Más Más chingón Más elevador ¿Qué? No seas mamones Ah como chingas Eh güey Como chingas Es en serio Y no sé Si se fijaron Pero no me No me deja hacer Otra cosa Con esa madre A ver Espérenme HG Ok Ay como es mamón Esta chingadera Si cabía Ah no no cabía Bueno aquí está Esta madre Que es la super torretita Nada más que sus cartuchos Son difíciles de encontrar Banda Difíciles Difícil de creer Ay güey Casi me cayó Yolo No seas mamón Que llegué aquí Güey Pensé que me había Me iba a caer Hasta abajo Hasta abajo También no le podría vivir Hasta en ese techo De allá Güey Estaría bien pro Profundo Profundo Es que Es que Esa madre Esa placa de metal Que había hecho Pensé que era un piso Güey Que se podía hacer Como un piso Güey No se puede A ver Déjenme ver Bueno En el siguiente episodio Vamos a ver Que pedo con esta arma Porque si se me hace Muy extraña Se llama Dragon Fang Y es como una Mini torreta Ok Pues bueno Banda Espero que les haya gustado El capítulo Y nos vemos En la próxima Con más un tornet Recuerden que Los voy a estar subiendo Nada más fines de semana En caso de que Pues hay alguien Por ahí Que no tuvo chance De salir Y se dan una vuelta Pues aquí están Los videos del duende Para quien quiera verlos Nos vemos en la próxima Vanita Bye 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 bye